Hoy hay clásico, con eso ya queda suficientemente bien definida la presentación al partido. Mario Alberto Quimpe, si quienes hablan ya preparados para un partidazo de verdad, no es cualquier clásico, hoy se escribe con mayúsculas. Así es, Fernando, hoy el Barça recibe a un Real Madrid que es el rival a vencer, como pasa toda la vida que se enfrentan estos dos equipos. Ahora se juega más que un simple partido. Hoy se juega la historia, Mario, sin dudas. Vos sabés, Fernando, que este es un partido histórico. Desde la grada, los técnicos, todo es importante el día de hoy. ¡Hay chance de gol! ¡Uy, qué cerca! Qué hermoso jugar en Chino, pero le faltó muy poquito para definir. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera, Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará junto a Christensen en la defensa. Pedri saldrá con De Jong en el centro del campo. En el ataque, Tito, Robert Lewandowski. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. Antonio Rudiger trabajará junto a David Alaba en la defensa. Luka Modric saldrá junto a Schoemeni en el medio. Y los dos puntas para inquietar al arco rival. Ojo, ¿quién te lo puede hacer? Aplausos para esas manos. Filipe Junior. Rodrigo recibe. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Robert Lewandowski. Eso se llama proteger el balón. La tiene ya el Real Madrid. Pase elevado puede ser bueno. Pero un chito le terminó cayendo a Ter Stegen. Dembélé. Guzmán Dembélé. No paran de correr metiendo fuerte. Gana la pelota de nuevo. Esto era peligrosísimo y logra cortarlo. Al ataque avanza el cuadro Merengue. ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Dembélé! ¡Este buen centro! Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Tiene la pelota, va al ataque. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Rafinha. Ahí va Lewandowski. ¡Va con Pedri! Ahí la tiene de nuevo. Está en su propia área. Rafinha. 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 Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Luka Modric. ¡Va con Pedri! ¡Va con Pedri! ¡Levandowski para mandarle al fondo! ¡Ahí está! ¡Va con Pedri! ¿Será el definitivo? ¿Será con el que se queden en esta categoría? Es importante que va el Fernando, porque yo creo que no se tienen que dormir. Esto no ha terminado. ¿Y por qué no buscan otro gol que la más tranquilidad de Madrid? A ver si tiene respuesta el Real Madrid para empatar este partido. Acá dando lecciones de quién manda. La tiene Karim. Va buscando el empate. ¡Ahí entra! ¡Gol Barito! ¡El descenso vuelve a hacerse presente! Otra vez y a pesar que quedan partidos por delante, este es un golpe, pero terrible. Lo pueden dejar hasta knockout. Un resultado que no les conviene. Tito Lewandowski. Muy buen corte defensivo. Filtraron el balón. ¡Lubandowski! ¡Lubandowski! ¡Se venía! ¡Ahí está la ventaja nuevamente de ellos! Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. ¡Lubandowski! 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 De momento, los locales lo están ganando por poco. Se viene el final de la primera parte. La verdad es que el partido ha estado bastante parejo, a pesar de que el Barcelona va adelante del marcador. Tiene que cuidar mucho la pelota, pero el rival es peligroso. ¡Lubandowski la tiene! Sigue con la pelota. ¡Ahí tiene el empote! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejara, vuelven a empatarla. ¡Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja! Robert Lewandowski. Rafinha. Frenkie de Jong con el balón. Tito Lewandowski. Recibe pedido de la pelota. Gran intercepción de la pelota. Con este pitazo nos vamos al vestuario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy con Pedri! ¡Que sí recibe la pelota! ¡Rodrigo! ¡Así es como el Madrid regala la pelota! ¡Rafinha! ¡Rafinha! Han recuperado en su propia área Va con Pedri Recupera muy bien en su propia área Ahí se viene el tiro de esquina Pasa la pelota en corto Prepárense para sacar otra vez desde el córner Líneas aéreas de Embele Anuncian la salida del córner Viene el portero en ese córner Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Jordi Alba Que si domina Ansu Fati Se ha quedado sin el balón El cuadro culé Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Acaban de evitar el contragolpe Y recuperaron el balón Eden Hazard Guzmán Dembélé Robert Lewandowski Gran maniobra de este jugador para recuperar Ahí nomás en zona de peligro Podrá ganar Robert Lewandowski Ya van 38 minutos de la segunda parte Aquí puede haber peligro Ovasión y todos de pie Cortuá Magnífico La va a dejar ahí cerca Ansu Fati Guzmán Dembélé controla Acá dando lecciones de quien manda Vaya si este equipo local ha hecho valer jugar en casa Una victoria contundente y ya queda muy poco tiempo Como para pensar que se las quitan de encima Se nota la diferencia cuando el Barcelona propone el partido Y las cosas le salen bien El resultado es abultado Y todavía no ha terminado esto Asfixiante presión en su terreno Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Esto termina el gol ¡Se viene el gol! ¡Esto ya es un festival! Cuatro goles de diferencia Con esto en la pizarra se pone seis goles a dos Marito con este triunfo Podemos decir que el equipo ha cosechado un logro Que le trae alivio Evitar el descenso Y en esta circunstancia no es poco Aún faltan partidos en el calendario Bueno y ahora pensó con más tranquilidad Y para la próxima temporada Han evitado el descenso Todavía faltan algunos partidos por delante Pero bueno Este equipo ya tiene que empezar a pensar Que lo que viene después de esto Tiene que ser muchísimo mejor Filtraron el balón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!